Otro sueño esfumado que no me deja esperanzas No me rindo, no me rindo Por más que el mundo gire así Mi propio mundo sigue y no me rindo No, no me rindo Lo que me envuelve ahora no tiene final Porque yo vivo como si todo es posible Voy viajando en el universo Renaciendo, reviviendo mis sueños Mis sueños Porque voy viajando en el universo Buscándolo, se ha perdido Yo juro que lo haré Si mi vida fuese un show Lo volvería a ver para entenderla Entenderla Las fallas de la vida Ya no las vas a percibir Si no te toca No te toca De algún modo Ahora volveré atrás Borraré todo Borraré todo Para volver a empezar Voy viajando en el universo El universo Renaciendo, reviviendo Mis sueños Mis sueños Mis sueños Mis sueños Porque voy viajando en el universo Buscándolo Que se ha perdido Yo juro Yo juro que lo haré Lo que me envuelve ahora No tiene final Porque yo vivo como si todo es posible Voy viajando en el universo Voy viajando en el universo Renaciendo, reviviendo Mis sueños Mis sueños Porque voy viajando en el universo Buscándolo Que se ha perdido Yo juro que Lo haré Lo haré